¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, un contenido relacionado con la cultura geek y la tecnología, donde siempre abordamos las principales innovaciones en temas de gaming, gadgets y también de películas relacionadas con superhéboles, videojuegos y todo esto. Y antes de empezar, queremos hacer una revisión de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Primero vamos a platicar un poco sobre el final de la serie Secret Invasion de Disney+, que es parte del universo cinematográfico de Marvel. También vamos a platicar sobre los lanzamientos que tiene Dell Technologies en términos de cómputo para la temporada de Back to School, hicieron un evento la semana pasada. Vamos a mencionar también el lanzamiento de Samsung, renovó sus teléfonos flexibles, vamos a abordar un poquito más sobre esto. También un comunicado que nos llegó de Asus, de cómputo móvil, relacionado con las pantallas y la tecnología OLED. Y finalmente vamos a hablar de un proyector certificado para Xbox, que lanzó BioSonic también la semana pasada. Y bueno, por lo pronto comenzamos. Y bueno, antes de comenzar con el contenido de esta semana, queremos mandarles saludos a las personas que le dieron like a nuestro episodio más reciente. Primero Isidro Lozada, muchas gracias, Emir Méndez, Alex Pichardo, Antonio Santiago, Exliquant y Squadlira, como siempre cada semana, muchas gracias. Adrián Ramírez y Toñina Espinosa, además de Eduardo Penilla, pues muchas gracias por vernos, por compartir, por darle like. Y bueno, ahora sí comenzamos con los temas. Y para iniciar esta semana queremos platicar un poco sobre el final de la miniserie Secret Invasion, la cual estuvo o está disponible en Disney Plus y es parte del universo cinematográfico de Marvel, del UCM. Y bueno, a través de seis capítulos, que ya de por sí nos parece corto, estamos acostumbrados a que son series mínimo de ocho capítulos, donde bueno, a través de estos seis episodios nos contaron el arco narrativo de la invasión Skrull, que es uno de los más icónicos en el mundo de los cómics, donde muchos canales y generadores de contenido señalaban que a lo mejor todo este arco nos daba para llenar toda una fase, al menos un par de películas o mínimo una película. Yo creo que sí nos da un poquito para más, pero bueno, se le dio este enfoque, donde todo está centrado en Nick Fury, por eso es una de las principales eficiencias del contenido, que no aparecen otros superhéroes que lo ayuden, sino él resuelve todo el arco y tiene todo este tono como de policiaco, de investigaciones, debido a que los Skrull son unos villanos, entre comillas, que tienen la facultad de transformarse en diferentes personajes, por eso tomaron formas de diferentes personajes clave dentro del UCM, pero no tan clave o no tan importantes o no tan relevantes, pero bueno, al final del día le dieron continuidad al UCM con esta miniserie, y bueno, destacar el papel de Emilia Clarke como Gaia, que es un Skrull que al final termina como una especie de aliada, pasa algo con ella muy interesante, obviamente vamos a seguirla viendo en este UCM, también la integración de Olivia Colman como Sonja It's World, la cual es una contraparte de Nick Fury, pero en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, que también, bueno, destaca porque es un personaje relevante, un detective, una detective importante, y bueno, yo también espero seguirla viendo en diferentes series, en diferentes películas, y finalmente pues Samuel L. Jackson, que también es como el protagonista, como Nick Fury, me gustó mucho que había ciertas referencias a sus diferentes papeles, principalmente de Pulp Fiction, y bueno, en general pues es un contenido que viene a complementar el UCM, no creo que sea el más relevante, ni el más interesante de este año, ni en general de las series que ha presentado Marvel, pero bueno, está directamente conectada con The Marvels, que se va a estrenar en noviembre de este mismo año, y bueno, pues ahí vamos a ver qué es lo que pasó un poco con ciertos personajes de esta miniserie, y bueno, finalmente, ¿qué es lo que viene en el UCM? En octubre ya también salió el avance de Loki en la segunda temporada, que se ve más interesante, se ve que va a llamar más la atención de la audiencia, y bueno, hasta aquí dejamos esto. Y bueno, como nuestra nota principal de esta semana, queremos platicar sobre los lanzamientos que hizo Dell Technologies, en términos de cómputo portátil, pensando ya en la temporada de regreso a clases de este año, como ustedes saben, es una temporada importante para los fabricantes de cómputo, donde tienen que renovar sus líneas, sobre todo pensando, bueno, en el próximo ciclo escolar, donde tanto profesores, como administrativos, y los propios alumnos, piensan renovar sus equipos de cara al siguiente ciclo escolar, y bueno, pues sabemos que actualmente el cómputo se ha vuelto como un elemento clave en los procesos pedagógicos de las personas, ya sean académicos, sean alumnos, todos, incluso padres de familia, bueno, tienen que estar ahí. El cómputo es una de las principales herramientas para dar seguimiento a estos procesos, sobre todo con las clases híbridas, las clases en línea, y bueno, pensando en esto, lo que hizo Dell fue renovar sus líneas Inspiron, XPS, Serie G y Alienware. Aquí vemos un comportamiento importante, porque muchas marcas lo que están haciendo es unificar su línea de gaming, en este caso Serie G y Alienware, como parte de estas iniciativas para renovar equipos de cómputo, y entonces le dan la opción a los alumnos de, bueno, pues si vas a invertir en un equipo de cómputo, pues de una vez invierte en uno de rendimiento gaming, y a lo mejor también le das salida a las actividades de entretenimiento que quieras realizar, y bueno, puedes dejar de lado un poco gastar en una consola, entonces, pues puedes matar dos pajados de un tiro, por decirlo de alguna manera, y esto, bueno, se demuestra aquí con la actualización de la Serie G y Alienware de Dell, y también renovaron uno de los equipos icónicos, que es XPS, que destaca por su diseño, este está más enfocado como altos ejecutivos, donde yo lo vería más en el segmento ya de nivel superior, licenciatura y todo esto, por las prestaciones, por el diseño, por la categoría en la que se sitúa el equipo, y Inspiron, bueno, que son los equipos como más dinámicos, más ágiles, con mayores prestaciones y una mejor relación costo-beneficio, donde, bueno, se presentaron diferentes equipos, y vamos a revisar puntualmente, yo creo que XPS y Alienware, vamos a ver qué es lo que nos presentó Dell en ese sentido, la semana pasada se hizo el lanzamiento de manera oficial, por temas de agenda y de calendario no pudimos estar presentes, pero estamos rescatando aquí esta información, entonces, pues vamos a ver un poco los modelos Inspiron, se renovaron con Inspiron 3056-30, que son equipos de 15 y 16 pulgadas, que 15 es como el estándar, 16 me parece que ya es un poco más amplio, pero con los diseños que han hecho últimamente, bueno, se reduce un poco el tamaño del equipo, sin sacrificar el tamaño de la pantalla, y esto, pues les ayuda mucho a las personas que les gusta trabajar con pantallas un poquito más amplias, pero bueno, vamos a lo que nos llamó la atención, que es XPS 13 Plus, que como su nombre lo dice, es una pantalla de 13 pulgadas, bastante compacto, bastante ligero, y bueno, para empezar, ya tiene pantalla OLED, que destaca mucho por la calidad de imagen que ofrece, el tipo de colores, y bueno, vamos a ver un poco, tiene Intel Core de décimo tercera generación, entonces, pues ya saben, de última generación todos los componentes, 32, de 8 a 32 en RAM, con DDR5, el gráfico Intel Iris Xe, y batería de 3 celdas de 55 watts, para una carga rápida, almacenamiento desde 512 hasta 2 terabytes, en estado sólido, que también, bueno, habla mucho del nivel donde se ubica este, este equipo, que es bueno, de nivel premium, y también, pues vamos a revisar con Alienware, que es lo que pasó, pues se trata de una máquina, que es el modelo M16, que bueno, una pantalla de 16 pulgadas, de formato amplio, aquí sí vamos a ver un chasis, un poquito más grande, por las mismas prestaciones, y rendimiento que requiere un equipo gaming, ventilación, componentes más grandes, gráficos integrados, entonces, vemos también, Intel de decimotercera generación, llegando hasta Core i7, memoria de 16 gigas, DDR5, gráficos Nvidia, GeForce RTX 4060, con 8 gigas, y almacenamiento de hasta 1 terabyte, supongo que también en estado sólido, entonces, bueno, como les decía, esta es la propuesta, de un equipo de alto rendimiento, que más allá de las necesidades, de la escuela, también se puede prestar, para usar diferentes servicios, de gaming, Steam, Game Pass, de Xbox, que también está ahí, disponible en Windows, y bueno, pues como les digo, los paradis de familia, es una buena opción, para de una vez, comprar un equipo de computo, y tener una consola, de alto rendimiento, para los videojuegos, y bueno, yo creo que hasta aquí, dejamos esta información, bastante interesante, la renovación que hizo, de los equipos gaming, y de diseño premium, con XPS, y bueno, pues vamos a lo que sigue. con el programa de esta semana, ahora queremos platicar, sobre el lanzamiento, que hizo Samsung, de su serie, de teléfonos inteligentes, plegables, que ya tienen, cuatro o cinco años, en el mercado, donde bueno, han evolucionado, estos modelos, y esta nueva versión, bueno, se trata de Flip 5, y Fold 5, como ustedes saben, Flip es el, el de pantalla plegable, vertical, y Fold es el completo, donde ya integra, tres pantallas, donde la principal, es bastante amplia, llegando al nivel, de una tableta compacta, y, tienen diferentes prestaciones, han, a lo largo de ese tiempo, han afinado, ciertos detalles, en el diseño, han, cierto, han hecho ciertas mejoras, y bueno, hemos llegado, a estos modelos, que son Flip, y Fold 5, los cuales, bueno, pues destacan, por, integrar diferentes, prestaciones, en términos, con un mejor rendimiento, en batería, mejor calidad, en las pantallas, entonces, también, han mejorado, en temas de, de ciberseguridad, y de protección de datos, con, la actualización de Knox, que tienen ahí, una, una aplicación adicional, para, es como una especie, de sandbox, para, cuidar, información confidencial, también, pues, han, mejorado el tema, del diseño, con, con una pantalla, exterior, por decirlo de alguna manera, mucho más eficiente, sobre todo, en el dispositivo Flip, que bueno, ya nos ayuda, a usar la cámara principal, como una especie, de cámara, de selfies, para, obtener contenido, esto se adecua mucho, a las personas, que están haciendo TikTok, se están generando videos, en YouTube, lo hace, de manera mucho, mucho más sencilla, y bueno, la estrella de lanzamiento, pues obviamente, fue Fold 5, que, se destaca, porque integra, una función, que se llama, multiventana, y otra que se llama, App Continuity, donde bueno, pues, ya ofrece, prestaciones, ya más parecidas, a un equipo de computo, donde, pues puedes, incluso tienes, una barra de tareas, donde puedes, dar seguimiento, a flujos de trabajo, de diseño, también, bueno, se complementa, con el, es el SPEN, que es este, lápiz óptico, que, incrementa, o mejora la experiencia, en diferentes aplicaciones, y bueno, para terminar con esto, vamos a hablar un poco, de la disponibilidad, que van a tener estos equipos, va a ser a partir, del 26 de julio, es decir, ya están en preventa, a través de las tiendas, físicas, que tiene Samsung, y su plataforma, de comercio electrónico, que también es, bastante eficiente, donde Flip 5, va a tener, un precio de salida, de 24,999 pesos, con opciones de capacidad, de 256 y 512 gigabytes, y con una promoción, de preventa, que podrá adquirirse, por el doble de memoria, es decir, si pagas por el de 256, te puedes llevar el de 512, y un starter kit, de regalo, que bueno, es algo muy común, ya en las marcas, que están presentando, diferentes cosas, de manera constante, donde, en la versión de 256, tendrá un precio especial, de 22,999, y bueno, esto como parte, de la introducción, por su parte, el Z Fold 5, tiene un precio de salida, de 42,999, es un poquito, más considerable, pero, vemos que tenemos, un equipo mucho más robusto, con mucho más funciones, mucho más ágil, y dinámico, para diferentes actividades, y tiene opciones, de 256 a 1 terabyte, de almacenamiento, también tiene, diferentes promociones, un starter kit, de regalo, que es un case, un adaptador de carga, entonces, y bueno, para seguir, con el programa, esta semana, ahora queremos, compartir información, que nos mandaron, de computador, de consumo de ASUS, muchas gracias, a la agencia, por tener, tenernos en el radar, por compartir, este contenido, y puntualmente, la información, tiene que ver, con la tecnología OLED, en el caso de ASUS, se llama, Lumina OLED, que es esta, nueva tecnología, para pantallas, que ofrece, colores más realistas, una mejor resolución, y se ubica, en los equipos, Zenbook, de la marca, donde también, nos hacen, una serie, de recomendaciones, de cómo podemos, usar mejor, esta tecnología, y pues vamos, a revisarlos, rápidamente, primero nos habla, de perfecta, para las noches maratónicas, de películas, donde bueno, esta tecnología, nos ofrece, una mejor calidad, en términos de colores, de resolución, de rango de movimiento, frecuencia de actualización, para, pues consumir contenido, la verdad es que, es una opción, que, yo he dejado, un poquito de lado, últimamente, he visto, películas y series, en el equipo de cómputo, y la verdad es que, si se agradece, que tengan una, una pantalla, de, 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 alta calidad, en este caso, de OLED, que ofrece, una mejor experiencia, para consumir, este tipo de contenidos, y no tenemos que estar, dependiendo de la televisión, las pantallas más anchas, así que, en cualquier lado, podemos, parar un poquito, de trabajar, y ver ahí, una buena serie, en cualquier plataforma, de streaming, y si tenemos una pantalla OLED, pues, que mejor, no, entonces, segunda recomendación, que nos hace, la marca es, percibe detalles, que nunca has visto, y esto se debe, mucho, al tema, de que son, pixeles más pequeños, de que ofrece la tecnología OLED, entonces, nos da una mayor, capacidad, de apreciar, esos pequeños detalles, esas pequeñas referencias, que hay en las series, en las películas, entonces, pues, tiene que ver, con la calidad, número tres, es, crea y edita, una paleta profesional, donde, bueno, la propia calidad de colores, la calidad de la imagen, la resolución, también nos ayuda, a, realizar, mejor, el tema, de edición, de creación, de arte digital, edición de imágenes, edición de video, donde, bueno, pues, también OLED, ayuda un poco, a mejorar, dicha experiencia, número cuatro, claridad en movimiento, por la que viven, los creadores, algo muy importante, actualmente, en la generación, de contenido, es que, se puede ver, y se puede editar, de manera correcta, entonces, si nos da, una frecuencia, de actualización, importante, nos da, una mejor resolución, y podemos, mejorar el producto final, para las personas, que nos dedicamos, a, a generar contenido, y, bueno, pensando en unos ojos, más sanos, también, el tema, de la luz azul, con OLED, se pueden, mejorar, este tema, como, atenuar la imagen, reducir los brillos, que son nocivos, para la vista, hablando de, la luz azul, puntualmente, donde, emite, 7% menos, luz azul, la tecnología OLED, en comparación, con LCD, entonces, eso, pues, si nos ayuda, bastante, y, la verdad, como les digo, pues, sí, son factores, que a lo mejor, no llaman mucho la atención, pero, a largo plazo, nos ayudan, a mantener, una salud visual, pues, más, más, consistente, y, finalmente, funciones, que priorizan su día a día, en todos los sentidos, entonces, aquí nos habla un poco de, tiempos de respuesta, más rápidos, en temas de, videojuegos, y todo eso, pues, nos ayuda, el trabajo creativo, el trabajo profesional, y, finalmente, bueno, la recomendación, de, las pantallas OLED, que tiene, Asus, en su portafolio, es la Zenbook 14X, que, bueno, ya el formato, el tamaño de pantalla, la verdad, es que es de mis preferidos, 14 pulgadas, me parece ligero, buen tamaño para trabajar, y, en términos de procesamiento, tiene, CODI 7, de, decimosegunda generación, 16 GB en RAM, almacenamiento de 502 en estado sólido, que también es otro, otro factor que llama la atención, y uno de los valores agregados, que tiene aquí, este modelo de Asus, es que tiene, procesamiento NVIDIA GeForce MX 550, que muchos de, estos equipos, lo traen integrado, en el procesamiento principal, aquí hay una unidad, adicional, que, bueno, también hace que, el rendimiento, y la calidad de imagen, mejoren mucho, y, bueno, yo creo que hasta aquí, dejamos este contenido, y vamos a lo que sigue, y, bueno, para cerrar esta semana, queremos platicar, sobre el lanzamiento, de un proyector, que realizó ViewSonic, pero, lo que nos llamó la atención, de este producto, es que, está diseñado, para, funcionar con Xbox, y, obviamente, bueno, con consolas de videojuegos, con equipos de alto rendimiento, porque, supongo que tiene, una alta frecuencia, de actualización, una alta calidad, en imagen, vamos a revisar, un poquito, más, qué es lo que ofrece, este video proyector, de ViewSonic, donde, bueno, de entrada, es de tiro corto, porque, esto tiene que ver, con que, requiere de una distancia, sumamente corta, a la pared, o a la pantalla, en la que se va a proyectar, la imagen, como ustedes saben, bueno, tradicionalmente, los proyectorios, requieren, cierta distancia, para, ofrecer, una imagen, más amplia, y, entonces, lo que está, haciendo, esta industria, o este segmento, de mercado, es que está, haciendo equipos, que a través de espejos, de diferentes tecnologías, pues, ya no requieren, estar a esta distancia, sino, estar muy pegados, a la pared, para desplegar, todo, toda la pantalla, que pueden tener, que, uno de las principales, ventajas, es que, en muchas ocasiones, sigue siendo, mucho más amplia, que las pantallas, OLED, o LCD, que, que, podemos tener, en nuestras salas, en nuestros, en nuestras habitaciones, en nuestros espacios, de videojuegos, y, pues, los proyectores, ofrecen, en mínimos, 100 pulgadas, entre 80, 100 pulgadas, están ahí, y de ahí, un poquito más, para arriba, que se va, muy por encima, y en términos de costo, también esto, beneficia mucho, a los consumidores, que no tienen que invertir, en pantallas gigantescas, aunque hay otra tecnología, que es la de los módulos LED, que también está creciendo, bueno, vamos a platicar un poco, sobre ello, en algún otro programa, ahorita nos vamos a enfocar, en este video proyector, que tiene resolución 4K, y que está diseñado, para Xbox, por parte de ViewSonic, está certificado, de hecho, para Xbox, que ya son, son palabras mayores, es decir, la propia Microsoft, y Xbox, se comprometen, y te garantizan, que este equipo, te va a ofrecer, una experiencia de usuario, de alto nivel, si, que decides, bueno, implementarlo, entonces, tiene una actualización, activa de 120 Hz, que es bastante, por encima, del estándar, una resolución, de 1440p, y bueno, esta es ideal, para Xbox, de nueva generación, serie X, o serie S, también, como les decía, tiene altavoces, Armand Cardone, incorporados, que muchas veces, es como uno de los puntos, débiles de los proyectores, el audio, entonces requiere, es un equipo adicional, entonces ya se vuelve, un sistema, un poquito más complejo, en este caso, tiene Armand Cardone, que ya nos habla, de cierto nivel de calidad, habrá que checar también, la potencia, la calidad del audio, ya, en el momento, de usarlo, pero bueno, por lo pronto, tiene las tarjetas, de Xbox, y de Microsoft, para certificarlo, para asegurarte, que te va a brindar, una buena calidad, de imagen, tiempo de respuesta, de 4.2 milisegundos, tasa de actualización, máxima de 240Hz, resolución y brillo, de 2900 lúmenes LED, resolución de 4K, entonces, pues está, y es ideal, para, para, para este tipo, de consolas, para Xbox, como tal, y bueno, yo creo que hasta aquí, dejamos esta información, si llegaron desde esta parte, del contenido, muchas gracias, por vernos, por compartirlo, por darle like, por comentarlo, y nos vemos aquí, la semana que viene. y nos vemos,